... Ya está aquí con nosotros nuestro médico y orientador familiar Amador Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, Lónica. Hoy vamos a hablar, Amador, de la educación de los niños entre los cuatro y los seis años. En seis, siete años. Una etapa muy importante porque comienzan a escribir y además ir al cole. Claro, y empiezan a escribir, empiezan a hablar con más fontura y sobre todo esa etapa termina en lo que tradicionalmente hemos conocido como el uso de la razón, el desarrollo del uso de la razón. Es decir, la capacidad de razonamiento todavía, vamos a decir, básico, pero ya suficiente para que el niño comprenda las normas, las reglas básicas, lo que está bien y lo que está mal. Y esto es un instrumento fundamental de aprendizaje porque hasta ese momento el niño, pues tiene, a los cuatro o cinco años, tiene dificultades para diferenciar lo real de lo fantástico. De hecho, lo que no comprende lo rellena con fantasía, con imaginación. Y al final de ese periodo, con los siete años, ya diferencia muy bien lo que es imaginación, lo que es fantástico de lo que es real. Es capaz de descubrir que todas las acciones tienen su resultado, la relación causa-efecto, todavía no un pensamiento lógico plenamente desarrollado, pero sí la capacidad de un razonamiento suficiente, la comprensión de los símbolos, la comprensión que es la base del lenguaje escrito fundamentalmente, también el manejo de los números, de las operaciones matemáticas más sencillas. Y esto es muy importante a la hora del aprendizaje. Como bien decimos, un cambio en el desarrollo del lenguaje, en el pensamiento. En pasados programas les hablábamos de los primeros pasos de la educación en los recién nacidos. Y hoy va un poco más porque es el momento también cuando se despegan un poco más de los padres. Sí, en esta etapa, con cuatro o cinco años, los niños no crecen demasiado, no es un momento de estirones, que me dan un poquitín más tarde. Se ralentiza quizás un poco el crecimiento, vamos a decir, en cuanto a estatura, pero sí que empiezan a tener mayor seguridad de movimientos, son capaces de correr y de saltar con más seguridad sin caerse. Esto les lleva a apetecer descubrir el entorno, a moverse con rapidez, al subir y bajar. Desde el punto de vista de lo somático, del desarrollo del equilibrio, esto es importante a la hora del aprendizaje porque aprenden también por los juegos y por su relación con el entorno y ya con otros niños. A partir de los cuatro años tienen ese aprendizaje un poco cooperativo. Hasta los cuatro años los niños juegan uno al lado del otro y se interaccionan realmente muy poco. Es un juego más bien solitario, le quita una cosa, le quita un juguete al compañero, al hermano, pero a partir de los cuatro o cinco años empieza ese aprendizaje y ese juego cooperativo. Tienen mayor seguridad para moverse, para desenvolverse y es propicia esta etapa para desarrollar su autonomía personal. Para que hagan todo aquello que pueden hacer solos. Nadie entendería que no fueran capaces a los seis, siete años, por supuesto, de comer solos, de vestirse, de asearse, de organizar sus cosas, de asomayorcitos. Hay la posibilidad de que unos padres demasiado, vamos a decir, que miman a sus hijos, traten de, para evitarles esfuerzos, pues que hacer lo que el niño ya es capaz de hacer. Y eso es un flaco servicio porque no desarrollan entonces su autonomía personal y su madurez psicomotriz y personal. Tienen que coger, por lo tanto, una serie de hábitos que luego vamos a hablar de ellos. Hablábamos de esas primeras letras, de la escritura. ¿Hay una edad oficial para que aprendan a escribir? Bueno, hay muchas corrientes pedagógicas diversas en las que, bueno, lo razonable es que el niño no forzar las etapas. No forzar las etapas. Es decir, además cada niño, y una familia de varios, una familia un tanto numerosa o muy numerosa, se da uno cuenta cuando empieza a hablar uno, cuando empieza a hablar del otro, cuando empieza a caminar uno, cuando empiezan a escribir y a desarrollar otra serie de capacidades. Hay que ser rígidos porque en una misma clase hay niños que van antes, hay niños que van después. Hay que estar un poco al tanto de lo que el programa educativo, con una orientación pedagógica adecuada, como es lo habitual, tiene establecido. Y precisamente es ahí donde los gabinetes de orientación detectan dificultades de lectura, de escritura, que pueden ser retrasar significativamente el aprendizaje. Entonces los padres que ven dificultades en el niño a la hora de hacer las tareas porque no comprende o no es capaz de expresarse, pues bueno, pues tienen que estar en muy íntima colaboración con el colegio para detectar estos problemas y para ponerlo remedio pronto. O sea, más que establecer un momento concreto, es decir, dejémoslo a los programas educativos que están bien establecidos en los colegios, que van a detectar pronto si hay dificultades. Pero en esto, como en otros aspectos, no conviene anticiparse, no conviene quemar etapas. Hay niños que tienen más capacidades o las desarrollan antes y otros tienen no menos capacidades, sino que las desarrollan después. Dentro de un ámbito de normalidad. Luego están las patologías que los especialistas tienen que detectar y poner un remedio adecuado. Pero como bien dices, cada niño tiene su ritmo. Es importante, como has comentado, el colegio. Detectan ya ese tipo de situaciones que puedan estar ocurriendo, pero el aprendizaje tiene que seguir en casa. Bueno, hay un aprendizaje académico, es en el colegio. La instrucción. Pero la educación, fundamentalmente, siempre lo hemos dicho, es una responsabilidad de los padres. Una responsabilidad que no deben delegar, salvo personas de mucha confianza, como pueden ser los abuelos, que decíamos la semana pasada, o hace dos semanas. La educación es una obligación de los padres, pero las funciones de instrucción necesariamente tienen que desarrollarse en el colegio. ¿Cómo los padres, Amador, tienen que estar presentes en la educación de los niños una vez, como bien nos hemos dicho, cumplen esos cuatro años, entran también en el colegio, desarrollan otro tipo de habilidades, otros conocimientos, están más despegados de ellos? Bueno, en primer lugar, propiciando esto. Quiero decir, que hemos dicho que una ayuda innecesaria es una máxima, es una limitación para el que la recibe. Y los padres, a veces, con un exceso de protección hacia sus hijos, por evitarles dificultades o esfuerzos que no son tales, va en detrimento esta actitud del desarrollo madurativo del niño. Por lo tanto, ya está establecido el plan pedagógico en cada etapa. Y es, además, una obligación de los padres, a partir de la necesidad obligatoria, dejar a sus niños en el colegio, asumiendo los programas educativos concretos. Para lo cual, aparte de esto, que es importante, deben secundar los planteamientos educativos o formativos o de instrucción del colegio. Por eso, hablaremos algún día, seguramente, Verónica, de esa importancia de la relación de los padres con el colegio, que ya es importante ahora. Ahora, el niño se ilusiona mucho cuando sabe que su padre va a la tutoría, cuando sabe que se preocupa también por su instrucción, más que por su educación, que también es educación. Deja su pupitre bien arreglado cuando va a ver el papá a la tutoría con todos los padres. Y eso le hace sentir que son partícipes de ese esfuerzo, porque también es esfuerzo, toda educación exige esfuerzo. No es algo meramente, vamos a decir, intuitivo ni espontáneo, o a veces sí, pero exige un esfuerzo. Entonces, es importante que el padre secunde las labores de instrucción que se dan en el colegio. Y también en esa íntima colaboración con el colegio, que el colegio le transmita las dificultades del niño y que el padre transmita al colegio también las dificultades o cómo se comporta en casa o lo que están observando unos y otros. Entonces, en esa íntima relación padres-colegio, es como podemos detectar dificultades o propiciar los avances y las mejoras y la modulación que el niño puede desarrollar en cada etapa. Por eso es tan importante, ¿no? Esas tutorías, al menos trimestrales, una vez al trimestre, si hay alguna dificultad o más frecuencia, son esenciales que los colegios las propicien y que los padres, padre y madre, no solamente la madre. Ahora, claro, están las complicaciones del tiempo del trabajo, pero sacar ese hueco no como bien dices. Y si es imposible, pues ante los imposibles no hay otra solución, pero tener esto en cuenta, ¿no? Porque si no, perdemos un poco el control, no el control, por el control mismo, pero sí la implicación. Y entonces se convierte todo en hacer las tareas cuando ya los niños a estas alturas, cuando de siete años ya empiezan a tener algunas tareas. Hemos dicho que hasta los seis años es sobre todo el juego, es la tarea fundamental o el procedimiento para la instrucción o la formación. Pero a partir de los seis, siete años ya empiezan a tener pequeñas tareas, diez minutos, quince minutos, que los padres deben secundar. Sobre la base de esos hábitos básicos que decíamos para la etapa anterior, de cero a tres, cuatro años. Esos hábitos básicos bien consolidados van a ser la base para el desarrollo de una, no una función, una cualidad propia de las personas, que es la voluntad. Esta etapa, a partir de los seis, siete años, es importante para el desarrollo de la voluntad de las personas, tan pequeñitos como son. Porque, como bien comentabas, que acudan los dos, el papá y la mamá a esas reuniones o esa unión directa con el colegio. ¿Esto sí no puede tener efectos luego en el niño? Pues sin duda alguna. Primero, porque siempre hemos dicho que todas las etapas de educación son importantes, pero más importantes en las primeras etapas. Y hasta los doce años son momentos cruciales. Todo lo que no se haya hecho en la educación, hasta los doce años, es muy difícil después corregirlo. No es imposible, no vamos a dramatizar, siempre se puede hacer algo. Nunca es tarde para rectificar o para ponderar determinada actuación. Pero, sobre todo, ese padre implicado, lo que transmite a su hijo es que realmente la instrucción le preocupa, le ocupa, no más que le preocupa, le ocupa. Es algo que forma parte también de su interés. Esa etapa no es de una crianza, vamos a decir, avanzada, en esta etapa de la segunda infancia, sino que es una etapa educativa muy importante. La base para que después, en la adolescencia, no haya excesivas dificultades. ¿Qué hábitos tienen que coger, Amador? Bueno, ya tenemos que haber superado la etapa de los hábitos básicos. Sí, los básicos. En las tres o cuatro años. Es decir, el orden, la higiene, la alimentación y el sueño, que es un esfuerzo fundamentalmente de los padres. Para, como bien dices, ahora que lo puedan hacer también ellos son. Ahora empiezan a razonar el porqué de las cosas. Otros, un niño de tres años, es absurdo razonar con él, porque no entiende los razonamientos. Pero a partir de los cinco, seis años, especialmente a partir de los siete años, ya empiezan a comprender las razones de las cosas. Y además es que las preguntan. Es la edad de los porqués. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo aquello que no se les explica y no comprenden de una manera racional, con esa racionalidad, vamos a decir, elemental o básica, de un niño de siete u ocho años, les genera inseguridad y lo llenan a veces con fantasías. Y se quedan inseguros o insatisfechos. Otra cosa es dar un razonamiento por encima de sus capacidades. Pero lo mismo que decíamos que hasta los tres o cuatro años el niño actúa por más hábitos que le resuelven y le facilitan las cosas, a partir de ahora tiene que actuar también con motivaciones racionales. Tenemos que razonar con él a su nivel. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Para eso es muy bueno los juegos. ¿Por qué esta norma de juego? En los juegos cooperativos, en los juegos de cartas, en los juegos que tienen instrucciones y normas que comprenden y les da seguridad. Comprenden la norma. Un niño de cuatro años no comprenden las normas de un juego. Con siete u ocho años sí. ¿De acuerdo? Entonces es una etapa fundamental para desarrollar esa capacidad de razonamiento de que las normas no son porque sí, sino son porque vienen bien por esto o por lo otro. Las normas de los juegos y las normas de la vida doméstica y de respeto a los demás, a los amigos, a los compañeros, a los padres, a los abuelos. O sea, ya hemos superado, o sobre los hábitos básicos que hemos desarrollado hasta los cuatro o cinco años, empieza la edad del razonamiento, de los porqués. Por lo tanto, hay que contestar, ¿no?, a los porqués. Hay que contestar. O sea, hay que contestar, lógicamente, a su nivel. Y habrá niños, como hemos dicho al principio, que tienen una mayor capacidad de razonamiento, de introspección, de representación simbólica de las cosas y otros menos. Pero hay que adecuar, entonces, nuestra respuesta al grado de madurez del niño. Lógicamente, con las expresiones, las palabras y los razonamientos adecuados a su edad. Pero esto es importante. O sea, no se pueden imponer normas ni criterios que el niño no entienda porque entonces está inseguro, obedece simplemente por el temor al castigo, que es la peor manera de obedecer. Pues, Amador, estos son algunos consejos para todos aquellos padres que estén en estas etapas, que unos cambios también importantes. Gracias, de verdad, por habernos acompañado. Que pases muy buena Semana Santa. Lo mismo. Perfecto. Y...